La hermosura de los ríos La flor de la herpa es La hermosura de los ríos Y tú eres la más hermosa Que mis ojos han conocido La flor de la herpa es Y echa la perro caela Si quiere que vaya a verte Y echa la perro caela Tanta noche me mordió Por ver tu cara morena Por ver tu cara morena Que parece que no anda Tiene un pulido pie Que parece que no anda Y cuando vas por la arena Las piedras duran la blanda Tiene un pulido pie Delos l arena Tiene un pulido pie